Tengo ganas de mirarte en este momento Recordarte que eres tú la que me roba el sueño Usted eres y serás por la que quiero siempre amarte Por la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escucharte cuando hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Te asobedecero y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de atenderte a mi lado Como con verte me haces suspirar Eres lo mejor que me ha pasado por Dios te lo juro Solo en tu brazo se sienta me duro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor toda la vida me quiero quedar Y con el tiempo nada va a cambiar Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Te asomedecero y en ese momento te quiero besar Porque la verdad es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de atenderte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor que me haces suspirar Eres lo mejor que me ha pasado por Dios te lo juro Yo me quiero quedar Y con el tiempo nada va a cambiar Y con el tiempo nada va a cambiar